La ciudad Fernández reúne las firmas solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional para evitar que se sigan regalando diputaciones y disminuya por lo menos 100 de las llamadas plurinominales. Menos diputados, más recursos para los municipios. Sobre las 2.000 firmas que le tocaba al tricolor fernandense, mencionó el licenciado Guillermo Mendieta Méndez. Pues sí, nosotros como ciudadanos fernandenses y militantes del Partido Revolucionario Institucional hemos estado contribuyendo en estas actividades que se vinieron en cuanto a la firma para llevar una iniciativa al Congreso del Estado, perdón, al Congreso de la Unión, en el cual, pues bueno, con las firmas, con el parecer, con la autorización de los ciudadanos estamos solicitando disminuir los diputados en el Congreso de la Unión, lo cual traerá como beneficio, pues bueno, más apoyos a los municipios, recursos económicos extras y porque es una cantidad exuberante de que se va en esos diputados. Sí, mira, pues bueno, un reconocimiento también a los jóvenes, a las personas militantes del Partido Revolucionario Institucional que nos ayudaron a recabar esas firmas porque anduvimos por las colonias, anduvimos en las plazas públicas, en los tianguis, en muchos lados, bueno, solicitándole el apoyo a la ciudadanía, explicándoles que era una iniciativa que en su momento había hecho el presidente de la República y ahora la estamos cristalizando nosotros como ciudadanos y pues bueno, agradecerles a todas las personas que firmaron y que dieron su opinión para esta consulta pública.